Música Bueno chicas, este es otro video donde les voy a hablar de los Jumbos que tengo de Vaya Paul Y que realmente son muy buenos, no le piden nada a ningún otro Y son estos colores que tengo aquí, vean, estos Y son estos, estos son los colores que yo tengo Aguas porque estaban un poco medio chinoles Lo que pasa es que hice un sito para irme a comprar unas cositas y vean Está un poco chistosito, ¿no? A ver, déjenme ponerme así O me acerco Porque eso de... A ver ¿Se ve? Un sencillito, muy brillantito, muy chulo A mí me gusta Y bueno, empecemos Pues tengo estos tonos Estos Están muy, muy, muy bonitos Son estos tonos, todos son de Vaya Paul Tienen aquí a la manzanita ¿Ya vieron? Bueno, vamos a empezar con los que son marrones y rojitos Marrones y rojitos Que son estos Este es un color lavanda No tiene tanta pigmentación como yo quisiera Pero para una base en color Es muy, muy, muy buena Y queda muy bonita Y yo que no sé maquillarme Pues este Este es un Este color se llama Este es cremosísimo Se llama chocolate mate Este es este El de abajo Este se llama Todos tienen nombre, por cierto Y que yo no Y que yo no distingo Que se ciega Como un topo Se llama Oh, oh No sé cómo se llama Es el número 19 El número 10 Y se llama Palo de rosa Por fin Hurra Es este No lo puedo creer Sí, sí Soy ciega Como un topo Perdón Bueno Este Este es un rojo Se llama Rojo rubí Es que no lo encontraba Este es un rojo Rojo rubí Es muy rojo Y está muy bonito Puede ser Este A mí me sirve tanto Como para Base de ojos Como para 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 los labios Que luego así Este es un café Oscuro Que también está muy cremoso Y es muy bonito Y es muy brillante Luego Tengo Este Que es Un Chocolate cálido Vamos a hacerlo Aquí Un chocolate cálido Y se ve Chulo Precioso Bien 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 bonito Bien bonito El blanco Que ya les había enseñado Y que también Ya les dije Que tiene Mucha pigmentación A mí Realmente Sí me gusta Este es un azul Como metálico Más o menos Así Es este Y se llama Les voy a dejar Los nombres En la caja De información Porque Estoy totalmente Ciega Dios de mi vida No puedo creerlo Va a tardar Más este video Porque no puedo Leer los colores Que porque De verdad En serio Este es otro Verde metálico Este Está nuevo Me da tristeza Porque era para otra cosa Pero voy a comprar Otro igual Este Miren Vean Está Súper bonito Está chulísimo Me encanta Este azul Es un azul turquesa Y así se llama Porque le acabo de ver Es un azul turquesa Este Es este Y También pigmenta Muy bien Y está Muy 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 bonito Este Este es un Se llama Tabaco Este Es uno Como café Se llama Tabaco Está Así Muy oscuro Como está Nosotros Vean Este es muy Muy oscuro Perdón por las manos Todas secas Pero Cuando pinto Pinto Madera Este Pues Se me va Alizando al cielo Y no me pongo crema Este es el negro Que Me encanta Porque Vean Es súper 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 Pigmentado Muy Muy cremoso Está bien bonito Este es un plata Me da también cosa Porque también era para otra cosa Pero Pues Bueno Vean El plata Es este ¿Ven? Es bien bonito Y Este Que es un Violeta Y realmente Se llama Violeta Que también Luego no le encuentro El nombre Se llama Violeta Es esta Bueno Y por último Un café Que es normal Un café Normal Que se llama Café Tirándole Tirándole un poco más Como a negro Que es este Que no es como el chocolate Vean Pues estos son Los colores Que tengo De jumbos De jumbos de De jumbos de Apple Bueno Ahí les va Chicas Resulta ser Que en una ocasión Yo fui a una tienda De bisú A comprar unos Cuartetos Y había una oferta De vallá ¿Por qué? Pues nada Que todos estos Todos estos Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Cada uno De ellos Me los dieron A cuatro pesos Cuatro Pesos Mexicanos Y hablando De De euros Es que El euro Cuesta creo que Quince pesos Mexicanos Hablando de euros Pongan Pongan cuidado El euro Cuesta Quince pesos Mexicanos El dólar Cuesta Doce Pesos Mexicanos Cuesta más Un euro Que un dólar Entonces Esto costaría Alrededor De Dios ¿Cómo es posible Que no pueda Hacer cuentas? O sea Serían Cuatro Por tres Doce Cuatro Por cuatro Dieciséis Con un euro Con un euro Podían comprar Casi Cuatro Con un euro Con un euro Así es Pues nada Chicas Estos son Los 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 de Jumbo Que tengo Y Lo voy a dejar Hasta aquí Y después Vamos a seguir Con otros Que tengo Porque tengo Muchísimos Otros Más Que Que también Me gustaría Que conocieran Porque Este Hay Hay unos Que son Buenísimos De verdad En serio Yo He comprado Jumbos Como estos De Gelden Que sirven Para dos Cosas Uno Le regalé A mi Suegra Este También Es un Lila Y vean Esto Vean Y vean Este gordito Que es Lo que no sé Es como Sacarle punta Y también Compré Recién Unos Que no sé Donde Creo que los Compré Con los Chinos Vean Este Color Y vean Esto Vean Esto Y Están De veras En serio Muy Muy Bonitos No sé Qué marca Es Creo que se Llaman Locia Lo hacen En no sé Donde Este Tengo Varios De Verónica Colty Que son También Muy 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 Buenos Este Tengo De De Profusion Que No No es Cierto De Profusion No De una Marca Que se Llama Profun Me compré Este café Y un Rojo Miren Vamos a Hacerlo Acá Este es Un café Esto 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 es Algo Tan Cremoso Pero Es Un café Obscuro Vean ¿Ven? Súper Cremoso Es De esos Que se Moven De aquí Súper 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 Cremoso Y Estos Estos Son De Profun Este Cuestan Alrededor De Siete Ocho Pesos No Se Bien Y Hay Otros De Verónica Conti Que También Están Súper Chulisimos Vean Esto Este Es Un Verde Pero Vamos A Dejar Estos Los De Verónica Conti Los De Pro De Marcas Muy Económicas Pero A mi En lo Particular Se Me Hacen Muy Buenas Y Me Quedo Hasta Aquí Porque Ya Llevo Diez Minutos Hasta Luego Chicas Y Hasta Siempre Y Un Saludo Para Todas Un Beso Y Hasta Siempre